Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu Look at me now, look at me now, oh Oh, 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 oh You know what I wanna do Try to take it all of them all I just want a sip of the juice, yeah Oh, oh, oh I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, you they askin' Tell them, tell them, tell them, tell them ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!